Voy a revivir, voy a revivir Puta, no me elijan al final, por favor, chicos, les suplico Por favor, no me elijan al final, me siento mal, ya me siento mal, de verdad Ya me estoy sintiendo mal Quien sea que estés viendo el stream que estés eligiendo, no me elijas al final, por favor Por favor, hermano Ya, qué chucha, voy a soportear, no me elijas al final, nada más Toro, no me elijas al final, por favor Por favor ¡Mierda! Yo, Rato, Perú, pedazo de mierda, hombre Entonces, ¿por qué pierdo, concha de su madre, hoy? Nunca pueden ganar legalmente, hoy ¡Qué chucha, me quieres golpear! Toma, puñete, toma, patada, pim, pam, pum Toma, puñete, toma, patada, pim, pam, pum Te dije, carajo, sin aros de cebolla Toma, uretra, toma, cabergen Toma, pediste, toma, lanza, carajo Cuenta, uno, dos, tres Sangrado para conciertos, y ya que trato Perú, ratos, perú, ratos, perú, ratos, perú, ratos, perú, ratos Último minuto Último minuto Concha de tu madre, hijo de puta Ya se me acaba la sub Dame un solo motivo para renovar Concha de tu madre, hijo de puta Hijo de ramera, yo he... No le hagas caso al tambo cabero, mi bro Puta madre, un rato he cambiado de canción, huevo Hijo de puta, pantallero, reconcha tu madre, oye Un rato he cambiado de canción, huevo Que mierda De puta cual, luego, indio mongol Muere mierda Buenas noches, sigo, acabo de llegar de la chamba Espero tengas una bonita noche Hidalgo más, tu ex y mamá Son un par de prostitutas Deba porque me estás Tildeando con tu vida Me jodeme la conchita Con tu poderosa vigor y tan delicita De la razón, me vengo, me vengo Perdóname, hijo, te amo Lo llora, cerdo, calipto Tengo ward, mierda Oye, reconcha tu madre ¿Qué haces escuchándome este? Todavía me responde el cínico de mierda Reconcha tu madre, oye Hola, hola, hola ¿Por qué no me ayudó el Rubik, bro? Glambién tu PC, te veo level 5 Sin ítems en su tono Y te vea bien al paradoja Toca cancelar y huito Mano, yo normal quiero jugar A mí me llega el pincho Simplemente que este hijo de puta está fideando Con Kerr juegue normal Y te estoy diciendo hermano Si tú estás fideando Y te están mandando plata Normal Pero si no juegas Yo voy a cancelar Si run del rubio juega No pasa nada, hermano Cholo vacina Cholo vacina Pierdes tu torre Y te enojas con el Rubik Obviamente está fideando Si cancilla la apuesta Claro Indio con su levantada Level 1 Van a matar Cholo Hijo de puta Oye hijo de perra Inca que tu Rubik No tiene ítems Para mí Pocatudo LVL 5 minutos 10 Y la puta es del Rubik Pero hijo de ramera Conca de tu madre Hijo de puta Mañoso de mierda Reputa Malnacido Yo X Pechic Y al final se cancela O no puedes decir de una vez ¿Te das cuenta que el Rubik Se queda, huevo? Al diente Tú eres la cacada Te cuento Confirmo OEH DT Dotac de mierda Haces con tu vida Dotac Mix Te está robando El contenido robado De este cholo Jack viene hasta intro Parece que te gusta Queda quedarte sin comer No quiero esperar La siguiente TF Y que te mueras Para que canceles Si vas a cancelar Dilo de una vez Cholo Mañoso Estafador Avaro Y la reconcha De tu madre ¿Serio crees Que te volve a creer? Ya paso el minuto Fin que no me digas Que vas a cancelar Aparte con ese asqueroso Les que te deaste Tú me pagas Porque me pagas Cachudo Con esa tu madre Está demasiado duro Es ir por el puta Oye Aviso de última hora Gente volvió Raser De Galón Guarden sus pingas Repito Guarden sus pingas O Raser Se las desaparecerá Con la boca Primeas con la canina Si dice que ya no se va A España Porque ese día Lo dijo Que Ando Jugaba Dota Con la beba Y para ella Solo eres un amigo No se va a parar de ver Dios inglés ¡Estoy guaguito! ¡Estoy guaguito! ¡Concha tu madre! ¡Mierda de puta malnacido de mierda! ¡Por eso todas tus mujeres te hacen castigo! ¡Yo, Elvis! ¡Ivo que tu reinado franciscano vacan tu guauita! ¡L Watando y pagando hijo de zorra! ¡No quiero que me digas que cancelaste! ¡Ya sabes! ¡Lorando y pagando con Chakumar! ¡Guauita con los reflejos lentos! ¡Si no nadie se enteraba de la arapata en su cuerpo solo sangrado! Escribe como mongolito a todos los llega al pincho después de tibier todo el juego. Paga a pura concha de tu madre. Hijo de puta me cancelas este Dota donde te cacharon medio juro que cuando la bebe te pegue entrare pero a patearte hasta que mueras hijo de puta yo daré salir. Eres mi y estas cinco de mierda de con cacudo radero y se la gamera concha de tu madre hijo de puta mañezo de mierda de puta malicudo de mierda por eso todas tus mujeres te hacen cacudo y x pechito. Go party con subs y orra da canta. Paga hijo de puta no te creas avi un malpanigo de mierda que no me pagues te busco y te mato basura de mierda. Putas excusas que cada excusa estúpida es cada punete y patada en tu cabeza que la vencero como calabaza si me cancelas hijo de zorra. Hermanito a mi no me gustan las incundicias el rubik tiene tiktok y esta troleando hermanito que templar no estas jugando si cancela hola chicos hola cancelame pero bien la pinga hoy. jaja no pudo creer que asi. Música 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 Gracias por ver el video.